El gobierno bolivariano a través de la gran misión abastecimiento soberano continúa en marcha. Gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y la Alcaldía del Municipio Bolivariano, General Pedro María Freites, quien viene realizando convenios con las empresas privadas, sumado así la labor incansable de los comités locales de abastecimiento y producción CLAT, quienes desarrollaron operativos casa por casa en distintos sectores de la ciudad de Cantaura. En el sector 23 de enero se comercializaron 331 combos de alimentos, en el Libertador 451, Cariñitas 253, Banco Obrero 240, José Antonio Anzuátegui 335, La Guarisma 142 y en la calle Miranda 112 combos. El gobierno freitiano continúa garantizando la justa y equitativa distribución de alimentos para todas las familias, de la mano con el Poder Popular organizado. Invencible, comandante, imposible.